Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de un día más. Bueno, pues como veis en el título, como os digo siempre, hoy os traigo este look. Es un look bastante también, bastante cargado, un poco en la línea de los últimos looks que estoy haciendo, que os estoy preparando. Y bueno, no me he rollo demasiado, os dejaré una foto para que lo veáis mejor, pero como veis es un ahumado en tonos vino, en tonos burdeos. Y no sé, me parece que además he intentado hacer un ahumado bastante rasgadito, entonces me parece que queda muy femenino. Últimamente creo que es la palabra que más utilizo, pero me parece que este look puede llegar a quedar muy femenino, muy indicado también para la noche. He optado por unos labios bastante nude, pero si queremos darle más potencia con algún tono ya burdeos para seguir un poco con la temática del look, pues perfecto. Os dejo una foto por aquí para que lo veáis bien y nada, si os gusta dejad los likes, comentarios y nada, os dejo con el vídeo. Estos son los productos que voy a utilizar a lo largo del look. Y lo primero que hago es aplicar corrector en todo el párpado, tanto fijo como móvil, para homogenizar el tono del párpado, ya que yo tengo el párpado bastante oscuro. Posteriormente voy a coger un trozo de celofán y para quitarle un poco el adhesivo me lo voy a pasar un par de veces por la mano. Y me lo voy a colocar a ras de las pestañas inferiores a modo de guía. Después con el lápiz de Kiko, que es una sombra en crema negra mate, voy a aplicarlo todo por todo el párpado móvil y una vez que lo tenga aplicado voy a difuminarlo con el dedo. Si veo que quedan huecos, repito este proceso hasta que quede un resultado lo más homogéneo posible. No pasa nada porque no quede un resultado perfecto, que no esté bien difuminado porque no está el look acabado, después hay que pulirlo. Ahora voy a aplicar la sombra de Kiko que ya os he enseñado anteriormente. Ya veis que tiene un tono rojizo muy bonito, un tono vino, un tono burdeos. Y simplemente la voy a aplicar a toquecitos con mucho cuidado sobre la sombra negra en crema que ya hemos aplicado. Es importante que sea a toquecitos para que se siente bien sobre la sombra en crema y es importante también que lo hagamos de esta forma. Y que tengamos mucho cuidado porque al aplicar la sombra va a haber pigmentos que se van a caer sobre nuestra ajera y demás. Por eso no he aplicado antes la base de maquillaje porque es mejor primero hacer este maquillaje de ojos tan marcado y luego aplicar la base y los correctores. Ahora para eliminar los cortes lo que he utilizado es la sombra Satin Top de MAC. Como ya habéis visto la imagen, como es un marrón topo considero que viene muy bien este look para hacer la transición del ahumado y para difuminar todos los cortes lo mejor posible. Podéis hacer mucha libertad de movimientos ya que como está el celofán a modo de guía siempre se os va a quedar el ojo rasgado y no tenéis que estar pendiente de cómo pueda quedar esa parte del difuminado. Posteriormente he iluminado el arco en la ceja con la sombra vainilla que viene en la Naked Basics y ahora lo que estoy haciendo es con un lápiz negro delinear la línea de las pestañas inferiores y la línea de agua tanto inferior como superior. Ahora con un pincel plano voy a aplicar la misma sombra rojiza de antes que hemos aplicado en el párpado superior y simplemente la aplico en el párpado inferior siguiendo el trazado que habíamos hecho. Con esto conseguimos que quede un color muchísimo más intenso. Y lo unimos con la parte de arriba que teníamos marcada de la UV. Ahora con un pincel biselado voy a delinear un poco la línea de las pestañas con sombra negra mate simplemente para darle más espesor a las pestañas. Más que para un delineado simplemente hacerle un poco difuminado para que quede eso, con unas pestañas un poco más espesas. Ahora es tiempo para la máscara de pestañas. Yo ya sabéis que me tiro mi rato largo para que queden unas pestañas bastante marcadas. Yo en este caso, en este look, yo le pondría unas pestañas postizas ya que es un look muy de noche, muy de fiesta. Pero en mi caso no creo que no me hace falta unas pestañas postizas así que bueno, yo lo recomendaría. Pero yo la verdad es que me he quedado contenta con el acabado que me ha dejado esta máscara de pestañas. Ahora vamos con el rostro. Y lo primero que voy a hacer va a ser corregir mis imperfecciones que principalmente ya sabéis que son mis ojeras. Y con la ayuda de la Perfect Blender voy a difuminar el corrector. Ahora me estoy aplicando una BB Cream por todo el rostro. Simplemente cojo producto y me lo pongo en los puntos clave. Y luego voy a irla trabajando con la ayuda de la Perfect Blender para que quede un acabado un poco más natural. Aunque ya que es un maquillaje bastante marcado, podríamos hacerlo con una base más cubriente, incluso con brocha. Pero yo he decidido hacerlo así porque no me apetecía en ese momento mandarme con una base fuerte porque hacía mucho calor y me iba a agudiar mucho. Ahora con la ayuda de unos polvos traslúcidos voy a sellar el maquillaje y con esto conseguimos que aguante más tiempo y que no os salgan brillos. Una vez sellado el maquillaje y aplicado el corrector voy a aplicar máscara de pestañas en la línea inferior de mi ojo. Ya que si lo hago antes puedo mancharlas con el corrector y luego me trae muchísimos más problemas. Y ahora lo que voy a hacer es rellenar mi ceja intentando que no quede ningún huequito que pueda tener mi ceja. Voy a contornar el rostro, en este caso utilizando una brocha bastante plana. Con esto me ayuda bastante a encontrar mi pómulo y ver la parte de abajo del pómulo para poder encontrar bien donde contornear y luego difumino. Aplico también un poco en las sienes y en la parte alta de la frente. Ahora voy a aplicar un colorete. Este colorete como habéis visto ya en la imagen es un colorete de un tono ladrillo por así decirlo. Es un tono rojizo. Creo que podría ir muy bien con este look. Más que un tono rosado. Y nada, como veis simplemente lo estoy aplicando en las manzanitas y después lo difumino un poco hacia la sien. Lo intento integrar también muy bien con el contorneador. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar un iluminador. En este caso es el Marie Luminizer como habéis visto. Y el Marie Luminizer me gusta aplicarlo con la ayuda de los dedos porque me parece que me ayuda muchísimo más a difuminarlo porque es bastante intenso. Y creo que también, al ser tan intenso, creo que viene muy bien en este look. Para los labios voy a utilizar un tono nude y después voy a aplicarme un gloss por encima. Como veis este labial borra bastante el labio y simplemente lo que, como estáis viendo, simplemente me aplico el producto y ya está. No dilaneo, no hago nada. Simplemente aplico el producto desde la barra de labios. Para quitar el exceso cojo un pañuelo y digamos que le doy un beso al pañuelo. Con esto conseguimos que el exceso de la barra de labios se quede ahí y ahora es cuando aplico el gloss. Es un gloss rosado que apenas da color pero como ya de base tenemos ese tono piel, pues queda un acabado, desde mi punto de vista, mucho más voluminoso y mucho más bonito. Este es el resultado final. Y como veis este es el resultado final de los usos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Un beso.